Hola, miocito. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy ustedes me van a acompañar a un club. Pero no un club como el que ustedes se imaginan, ¿no? Un club deportivo. Un club bien bonito, bien lujo, que existe en nuestro país, El Salvador. Así que vamos a ir a jugar un poco fútbol, tenis. Les vamos a mostrar nuestras habilidades que tenemos. Y de paso les voy a enseñar cómo este club que está en El Salvador es muy bonito. Sus instalaciones me han invitado, ¿verdad? Entonces, bueno, acompáñenme y sin más, ¡que corre la intro! El Encanto Country Club. Es un club muy bonito y muy privado que se encuentra en nuestro país, El Salvador. Más específicos en el Departamento de la Libertad, en el municipio de Zaragoza. Así que el día de hoy vamos a explorar este club para ver con qué nos encontramos. 20 minutos después. Y bueno, hemos llegado a este, se llama El Encanto Country Club. Así que tiene canchas de fútbol, de tenis, de squash, de muchas cosas. Así que vamos a descubrirlo conmigo. Bueno, El Encanto Country Club, si eres una persona muy deportista, como yo, te puede interesar, ya que cuenta con diferentes canchas en las cuales tú puedes practicar diferentes deportes, como lo son fútbol, tenis, squash, pádel y natación. Tiene cuenta con varias piscinas de diferentes profundidades en las cuales tú puedes practicar natación o solo para relajarte. Y así también cuenta con un amplio, muy amplio campo de golf, para que si tú eres aficionado del golf, puedas practicar tus tiros. Y bueno, miren, ahorita vamos a jugar fútbol, porque las canchas de tenis están ocupadas. Pero bueno, este es un club donde uno puede venir a jugar, a nadar. Hay canchas de tenis, de squash, de fútbol, de pádel, si juegan este deporte. Y así hay una gran piscina, diferentes piscinas, donde ustedes pueden venir aquí. Es bien exclusivo y pueden estar en mi que ando haciendo yo aquí, pero bueno. Entonces, nos invitaron y pues vamos a jugar fútbol. Así que, ¡uh! Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Y bueno, ha llegado el momento de mostrar mi talento jugando tenis. Así que, aquí les va un clip. Y bueno, como pudieron ver, soy un poco mala jugando tenis. Jugaba de chiquita, pero pues uno crece y pierde las habilidades, ¿verdad? Este club, además de tener cancha de tenis, de squash, piscina, cancha de fútbol, entre otros, tiene también un gran campo de golf, en el cual si te gusta el golf, puedes jugar, ¿verdad? Y si puedes, también te rentan como las pelotitas a cinco dólares, que tú puedes practicar como hacer el palabra. Entonces, es muy bonito, muy grande este lugar. Así que, vamos a ir a bañar para que ustedes vean la piscina que tiene este lugar. El Encanto Country Club es un lugar muy exclusivo, muy lujoso y muy privado en el área de nuestro país, El Salvador. A mí me invitaron a ese club, entonces yo aproveché para grabarlo, ¿verdad? Pero, hay diferentes costos de las membresías. Los precios sí son un poco elevados, pero ahí depende de cada quien. Yo los investigué para ponerlos en el video y pues me dijeron que las membresías disponibles van desde los 5.500 dólares en adelante. Así que ahí les dejo ese dato por si les interesa. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Pues este fue el Encanto Country Club. Si les gustó, pues dejen su like. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que subo videos todas las semanas. Y pues yo los veré la próxima semana con un nuevo video. Así que, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!